tengan un excelente saludo con el saludo de su corto cafetero cafecultores del huila de colombia y de todo el mundo hoy en este corto video les vamos a mostrar un poco de lo que pudimos observar mirar en una finca que visitamos el día de hoy en las horas de la mañana una finca al sur del huila en el municipio de timaná pasamos acá por donde este amigo a visitarle los varietales las variedades que nos compra a nosotros el hombre está muy contento el amigo Robin está muy sorprendido con los resultados de nuestras semillas de nuestras variedades mire todo esto que les vamos a presentar en este corto video pues son variedades que se han sembrado a baja altura a 1300 metros sobre el nivel del mar los resultados son increíbles tienen unas densidades de siembra muy muy excelentes entonces antes de continuar suscríbanse a este canal sigan la página den like comenten y compartan este video que estamos con mucho gusto para todos ustedes para proveerles las mejores semillas miren esta es una variedad catihuamg2 la que estaba en fruto maduro también este ya es un lote que está a continuación de ese fruto mire el árbol lo pequeñito y lo florecido ahora pasamos al segundo lote miren mis muchachos como está esto eso es una maravilla de variedad muy contento el amigo Robinson porque en esta temporada de verano tan fuerte esta catihuamg2 le mostró una resistencia total al verano no se le dañó fruto unos terrenos increíbles hay unas tierras muy maravillosas unos parajes muy andables ahí como ustedes pueden ver en el video ahí estamos recorriendo toda esta pequeña finca de nuestras semillas han obtenido y sembrado más de 200 mil árboles aquí ustedes pueden ver aquí se llama también catihuamg2 el tercer lote hay 50 mil árboles de catihuamg2 entre ellas está el papayo hay geisha también sembrado a 1300 excelente proceso adaptativo tienen también castillo zona centro una maravilla todas estas variedades ustedes pueden apreciar los terrenos los compañeros ahí estamos haciendo este corto video después de este seguir uno mucho mejor un video muy increíble espero que todos estén atentos y pendientes al canal y a la página esos surcos que ustedes miran al fondo son de papayo papayo por debajo de papayo ahí ustedes pueden mirar también esta geisha mire este es un geisha está sembrado a 1300 es increíble notar y oler en la fragancia cuando uno pasa por los surcos por las ramas al tocar los granos maduros se los granos uva es una maravilla bueno coger la semilla mire la mara sí claro la orina este es un castillo naranjal como lo miran mire doble eje excelente producción una maravilla todas nuestras semillas cumplen los más altos estándares de calidad e inocuidad tenemos disponibles para todos ustedes los enviosos nacionales pagos contra entrega también les damos asesoría de calidad técnica general para que tengan excelentes cultivos así como este que ustedes están viendo ahí con esta alta productividad este es un castillo zonacentro miren esta belleza muchachos la segunda cosecha muy muy agradable excelente una de las mejores castillos tipo fcn el castillo zonacentro el proceso adaptativo es excelente sistema radicular excelente el único hasta ahora en su presentación de la fcn ahí como ustedes pueden ver está hermosísimo y hasta una próxima